¡Hoggy! ¡Papá! ¡Ting! ¡Oh! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? Mmm... ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas! ¡Poggy! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Me encontraste! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Boo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi turno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! ¿Dónde está escondido mi amigo Hogi? ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! ¡Poki! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Ping Fong! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Oh! 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 ¡Cucú! ¡Cody! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cantemos juntos! ¡Mira, mira! ¡Aquí estás! ¡Rachel! ¡Aquí estoy! ¡Cucú! 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 ¡Cantemos juntos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Aquí estás! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿O no? ¿Qué hay que hacer? ¿O no? ¿O no? Pensemos saber ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Dampi, damti de un muro Dampi, damti se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Han de otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos saber ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Jampi, damti de un muro Jampi, damti se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jampi otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué hay que hacer! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pensemos saber! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Jampi, damti de un muro Jampi, damti se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jampi otra vez Jampi, damti de un muro Jampi, damti se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jampi otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es un pajarito! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Salvamos a Jampi! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Qué lindo que es! ¡Al fin! ¡Llegó el día! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple un día feliz! ¡Qué día especial! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta! ¡Me pregunto qué regalos van a traerme! ¡Libros! ¡Juguetes! ¡Rayones! ¡Rayones! ¡No puedo esperar! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Comiendo pastel! ¡De fiesta con amigos! ¡Qué día especial! ¡Oigan amigos! ¿No se están olvidando de algo? ¡No! ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Hoggie! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Hoggie! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggie! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururú, tutu, tururú, tutu, tururú, tutu, feliz cumple, Hoggie! ¡Te quiero, te quiero, te queremos! ¡Los quiero también! ¡Los quiero también! ¡Los quiero! Nene Rojo Nene Azul Meme Meme Verde Verde Meme Colorido Meme 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 Amarillo Meme 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 Verde Rosa Azul Naranja Amarillo Amarillo MNIOM 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 Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres un pimiento? Pimiento Pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? ¿Brócoli? ¿Brócoli? ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? ¿Zanahorias? 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 ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! ¡Creo que voy a probar! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Son muy deliciosas! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó Pogi llamó y le dijo al doctor ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle Se cayó y la cabeza se golpeó Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más busesятся saltando en la calle! ¡Hasta el campusesiento! ¡No más buscas en la calle! ¡No más buses! rojo naranja amarillo verde azul azul rosa negro amigos coloridos chenny blanca naranja naranja jenny naranja zanahoria naranja jenny hoggy blanco verde jenny 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 ¡Rosa! ¡Pingfong rosa! ¡Bufanda 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 rosa! ¡Fantasma naranja! ¡Naranja! ¡Calabaza naranja! ¡Fantasma verde! ¡Verde! ¡Zombie verde! ¡Zombie verde! ¡Fantasma colorido! ¡Colorido! ¡Yay! ¡Hola! ¡Feliz Halloween! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Azul! ¡Verde! 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 ¡Azul! ¡No! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosa! ¡Rosa! Amigos coloridos, amigos coloridos ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el verde? Verde, 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 verde Círculos verdes, pelotas verdes Verde, verde, verde ¿Dónde? Aquí Un tren Verde ¿Dónde está el naranja? Naranja 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 Círculos naranjas, pelotas naranjas Naranja, naranja ¿Dónde? Aquí Una lámpara Naranja ¿Dónde está el morado? Morado 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 Círculos morados, pelotas moradas Morado 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 ¿Dónde? Aquí Una guitarra Morada ¿Dónde está el rosa? Rosa 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 Pelotas rosas, círculos rosas Círculos rosas, rosa, rosa, rosa ¿Dónde? Aquí Oh, Poki Bo Rosa Amigos coloridos Amigos coloridos Sí Oh, 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 oh Amigos coloridos Mmm Hola, bienvenido Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y pi 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 se va por la taza pi 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 P Hacemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y ¡pau, pau, pau! Popó se va por la taza ¡Pau, pau, 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 pau! Nos vemos baño hasta que haga po otra vez En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño, en el baño ¡Pau, pau, pau! En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño Voy al baño ¡La, la, la, la! ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Té-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Fraciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Té-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Cuatro dinosaurios saltando en la cama ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Té-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Té-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pipon llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Soy el único que queda T-Rex A saltar Un dinosaurio saltando en la cama Se cayó y la cabeza se golpeó Pipon llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama La, 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 la La, 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 la No más dinosaurios saltando en la cama La, 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 la T-B-R-R-O-M-A-M-A-T-R-E-B-A-M-A-T-R-O-M-A-T-R-O-M-A-M-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-M-A-T-R-E-B-A-M-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-P-A-T-R-E-D-A-T-R-E-B-A-T-R-E-B-A-T-R-E Tiburón, abuelo, tu, 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 ¡A escapar! ¡Uh! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ehh! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Amarillo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Verde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rojo! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Amarillo! 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 Marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una La más pequeña se para y dice ¡Listo! Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla y mantenerte calentito! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 es un virus estomacal ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Mi conejita no mueve el brazo ¡Le duele! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, 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 se fracturó el brazo ¡Necesitas un yeso en el brazo y no moverte! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero qué hiciste, doctor? Amarillo Azul Verde 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Rojo Amarillo 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 Naranja Naranja ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Rosa! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Amm! ¡Amm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!